¿Qué te parece si a la vez que nadie entramos me hacen al favor las trompetas? ¡Nos arrancamos los años! ¡Nos arrancamos los años! ¡Nos arrancamos los años! ¡Nos arrancamos los años! y y y y y y y No olvido, no olvido, no olvido tan de este abujo, parece que viene el mundo, y no olvido tan de este abujo. Ya he dormido, esta canción no tomando, y no olvido tan de este abujo. No olvido, ya me he dormido, y por más que en dos, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, ya he quedado en cero. No olvido, ya me he dormido, mientras yo no olvido tan de este abujo. No olvido, ya me he dormido, y me he dormido. Pa' saber que hay una vida. Gracias por ver el video.